...puta vida, porque el gusto es como el culo, cada uno tiene el suyo y lo usa pa' lo mismo, aunque el mío ante agentes agresores atesora escepticismo y no olvida que por más que esté de moda mi orificio es de salida. Así me gusta la vida y sin embargo me quejo, y es con el rap que amortigo este sentimiento ambiguo que me hace estremecer de placer con cualquier banalidad y al mismo tiempo echar fuego con los ojos con la misma intensidad. La verdad es que no vale la pena agobiarse a hacer condena de tu vida y de tus sueños, porque solo hay un dueño de tus días y ya que solo son cuatro, vive los con alegría y si acaso, escuchando a rebeldía que con soltura te trae gran fractura, con esta frutura de bella fractura te la pone dura y de cuello fractura te va a provocar, como dice el rap, lo que yo hago no es escribir sino vomitar, con la misma sensatez que un pez con tezoez jugando al ajedrez pues de vez en cuando ando a ciegas, más lo que es seguro tío es que yo siempre ando ciego y me la pego y así juego con la vida como si fuera el ego y me la pego, pero yo aguanto porque si hago unas diferencias que yo siempre lo me levanto y como he dicho antes me meo en la vía pública y me cago en todos los putos gorras planas que hay aquí en el república. ¡Gracias!